Bueno, esperamos un momentillo, que el OBS arranque bien, yo creo que ya ha arrancado, pues venga, vamos a hacer un unboxing, un desmantelamiento de caja, un desempaquetado, de un paquetito que me ha llegado ahora el mediodía, estamos a viernes, viernes 12 de mayo, y bueno, ya le he quitado la etiqueta que traía de mi dirección, y bueno, vamos a ver qué es, a ver qué es, lo estaba esperando hace unos 10 días, sí, por ahí, me ha tardado unos 10 días, 9-10 días ha tardado, ¿vale?, en llegar, venga, vamos a ver, si se abre así, si no, le cortaremos, porque la vamos a cortar, vamos a cortar por aquí mismo, o por aquí, a ver, si esto sale, más o menos, con tijeras también se puede hacer, bueno, es algo que, muy típico, muy típico, zapatillas, muy típico, zapatillas, ¿qué va a ser si no?, ¿qué va a ser si no?, pues zapatillas, una cosa que no llega, bueno, pues, vamos a ver qué hay aquí, bueno, no, no lo voy a poner hasta que no las veáis, es que es la primera vez que la abro, ¿eh?, o sea, que yo no sé ni si se han equivocado de talla, de color, o de qué se han equivocado, vamos a ver, bueno, el color está correcto, ¡Uy, qué guapas!, color está correcto, son muy guapas, hombre, no está mal, ¿eh?, no están mal, un poco bestias, ¿eh?, un poco bestias, fresfoan, bueno, vamos a sacar las dos, la caja la quitamos, bueno, esto, el modelo, modelo, vamos con el modelo, ahí las tenéis, bueno, Evoz, son las Evoz 2, ¿vale?, talla 11 US, las he pedido un poco grandes, es un 10 y medio UCA, 45 europeo, ¿vale?, vamos a ver las chiquitajas, he tenido que pedir un 45 porque, voy a subir esto un poquito, tengo un 44 de las Higer, y me van bien, pero sí que, por ejemplo, si haces cualquier zona de pista y haces un poco de bajada, notas que los dedos tocas un poquito delante, ¿vale?, entonces por eso he pedido, tenía que pedir un 44 y medio para ir perfecto, pero no quedaba, así que ha habido que pedir un 45, pero bueno, yo tengo el pie grande, así que no creo que haya mucho problema, son para larga distancia, yo las voy a usar para larga distancia, asfalto, pista, pero larga distancia, entonces no hay problema mucho por el tema de que sean un 45, porque para larga distancia ya interesa que sean grandecitas, ¿vale?, que aunque se te hincha el pie, vayas cómodo, ¿vale?, que no tengas problema de ampollas y tal, entonces cuanto más grande sea, más te va a transpirar un poquito el hueco, digamos que no te vayan muy apretadas, te va a hacer que algo ventile más, ¿vale?, para evitar un poquillo de ampollas y tal, ¿vale?, un poquito de rozaduras. vamos a ver, ahora las pesaremos, ¿vale?, venga, vamos a pesarlas primero, y ahora nos dedicamos ya a mirar, a mirar un poco, esto voy a ponerlo aquí, ahí, así, ¿vale?, ahora nos dedicamos ya a mirar más con detalle, ¿vale?, venga, la basculita, ¿dónde la tenemos?, pesaremos las dos, que es lo que yo hago siempre, porque una puede pesar un poco más y otra un poco menos, entonces yo siempre peso los dos, las dos zapatillas, ¿vale?, caramos, vamos a ponerlo aquí, que si no, no vais a ver nada, ahí, vale, la tenemos a cero, vamos a meter una, están con plantilla, me gusta pesarlas también sin plantilla, bueno, hombre, pues pesan, ¿eh?, 348 gramos, bueno, claro, es que hay que contar que es un 45, oficiales serán unos 320, 330 gramos, 348, 350, porque es un 45, que es grande, es un pie grande, ¿vale?, vamos a ver esta, también tiene el cartoncillo, 348, pues han dado clavado, ¿eh?, en este caso, en este caso, las han fabricado, bueno, iguales de peso, no significa que sean iguales, pero del peso, es el mismo, ¿vale?, son bonitas, son bastante bonitas, el color está muy bien, me gustó el color, bueno, vamos a quitar esto ya, de aquí en medio, ¿qué más iba a decir?, bueno, este color me llamó la atención, está bien, hace años, pues cantaría mucho, pero hoy en día, es como de lo más guay, ¿no?, llevar un fluorescente, ¿vale?, color fluorescente, y aquí pondrá, pues la tallita, bueno, ya sabéis que es un 45, bueno, sería una zapatilla, más o menos, transpira un poco, es una tela ligeramente más gruesa, que la de las Higer, ¿vale?, la de las Higer sería una tela, un poquito más fina, esta es un pelín más gruesa, ¿vale?, lo que es el upper, un pelín más tapado, muy poco, pero un poquito más tapado, la Higer es como más finito, ¿vale?, sí que la protección de aquí, que no es que haya mucha, pero hay más protección que la Higer, esto tiene algo más de dureza, si lo miramos, tiene algo más de dureza, es un cartoncillo que, bueno, un plastiquito, que ya, algo o algo, aunque sea poco, protege algo, lo cual va bien, porque los que nos metemos también en la montaña no técnica con esto, pues nos interesa tener un pelín más de protección, ¿vale?, entonces, bueno, protegerá algo, muy poco, pero algo, ¿vale?, vale, ¿qué más?, a ver qué pone aquí, vale, aquí pone el Fresh One Evo, Evoz, aunque estas son las dos, teóricamente, ¿vale?, ¿qué más?, bueno, los cordones son planos, cordón plano, vale, bueno, está bien el estándar, ¿vale?, no sé si es elástico, no, más o menos no es elástico, hay algunos que son un poco más elásticos, este no es elástico, por decir algo, ojales, pues lleva 1, 2, 3, 4, 5, y el 6, y el extra, el tobillero ese, bueno, yo creo que está bien, yo nunca cojo el tobillero, el siguiente, ya está bien, bueno, de distancia de cordones, pues bueno, yo creo que están bien, no son muy largos, normales, ¿vale?, vamos con el material del, de la amortiguación, ¿vale?, es, es un poco diferente, es decir, este material, aunque pone Fresh One, no se ve igual, es como más brilloso que otros, Fresh One, ¿vale?, que he tenido, no sé si eso será bueno o malo, pero es un poco como más brillos, como más, como más apariencia de plástico, y más, menos apariencia de espuma, ¿eh?, para que nos hagamos una idea, es bastante gruesa de aquí, de aquí es bastante gruesa, porque tiene mucha amortiguación delante, ¿vale?, vamos a ver, decían que en alguna review, que eran un poco duras, eso a mí me interesaría, que eran un poco duras, pero bueno, a mí me interesa que sean un poco duras, para este tamaño, pedazo de tamaño de, de amortiguación, que llega por aquí la amortiguación realmente, ¿no?, a mí me interesa que sean un poco duras, para que sean un poco rápidas, ¿vale?, duras dentro de, de lo que yo busco Fresh One, si no hubiera cogido el Red Light, ¿vale?, pero bueno, sí que quizás no es tan chicle, ahora compararéis con una, un Fresh One X, ya veréis, y el otro es chicle y este no, ¿vale?, a ver, vamos a ver esto, uff, sí, sí, son duretas, son medio firmes, son medio firmes, sí, 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 mira, si presionamos, mira, si presionas, cuesta bastante, no sé si lo veis, cuesta bastante, tengo que hacer bastante fuerza para entrar, es decir, son duretas, son más duras de lo que parece, esta goma tiene muy buena impresión, tiene muy buena impresión, se ve rugosa, que agarra mucho, se ve muy bien esta zona de goma, se ve muy bien hecha, y esta también, esta es como menos, esta como que agarra un poco menos, y debe ser de más dureza para que aguante más, y esta es como de mucho agarre, se nota muchísimo el agarre, ¿vale?, y aquí, yo diría que esta agarra más que aquí, pero bueno, no sé si será lo mismo, ¿vale?, en teoría sería igual, pero bueno, el agarre se ve, para ir por aceras y zonas de asfalto mojado y tal, se ve bueno, luego en la realidad podría variar, pero se ve bueno, y esta zona es más resbaladiza, ¿eh?, aquí fijaros, mira, fijaros, yo aquí, se engancha, ¿veis?, totalmente, súper agarrante, ¿vale?, agarra mucho, ¿vale?, mucho, ¿ves?, en cambio aquí, mira, se va, aquí se va, porque esta es una zona de más desgaste, y es como más, digamos, más plástico, menos goma, para que aguante más y no se, no se desgaste tan rápido, zonas negras serían para aguantar el desgaste, eh, mejor, y estas zonas para que tengan más agarre, la zona intermedia, ¿vale?, y aquí pues no habría nada, ¿vale?, esto sería el propio, la propia amortiguación, ¿vale?, se ven bien acabadas, eh, vamos a ver la dureza aquí, sí, ya digo que, no es como un fresfoán normal, eh, el fresfoán es más blando, esto es más duro que un fresfoán, ya digo, seguro, eh, vamos a ver la plantilla, y así aprovecharemos para ver la altura, si podemos medirla, vamos a ver, la parte esta interna, vamos a ver si tiene algún tipo de forro, sí, tiene un poquito de forro gris, tiene un medio forro gris gomoso, ¿ves?, esto está bien, esto está bien porque es un extra de acabado, ¿vale?, es como muy poquito, pero, hay como dos, tres, tres milímetros, o algo así, de una especie de espuma de color gris, ¿vale?, que eso le da un extra de, digamos, de comodidad o de amortiguación, y bueno, está bien, es un detalle que, que significa que no es una zapatilla a lo barato, ¿vale?, en principio, no debería serlo a lo barato, la lengüeta va suelta, como todas las de asfalto, vamos a decir, como todas las de asfalto, en la zona de aquí, es dura, es decir, que podemos tensar, ¿vale?, podemos tensar que no cede, si te fijas, no cede, por lo tanto, la sujeción no tiene que ser buena, tampoco, porque es asfalto, pero digamos que, si os fijáis, no es elástico, yo tiro, y no se estira, ¿vale?, por aquí supongo que sí que se estirará más esta zona, pero están bien hechas, ¿eh?, no se ven, se ve una zapatilla, es que no, no cede, o sea, tú metes la mano, intentas estirar, y no cede, esto aguanta, aguanta bastante, vale el tirón, o sea, que la sujeción será buena, son, ya digo, sin probarlas, seguro que son de una dureza media, no es blanda, seguro, lo que vamos a ver es, por lo tanto, no van a ser lentas, aunque pudieran parecerlo, por el tema del grosor de la amortiguación, no van a ser lentas, yo ya lo veo que no van a ser lentas, ¿vale?, porque con esta densidad no creo, vamos a ver la plantilla, la plantilla se ve normal, no lleva mucha cosa especial por aquí, muy lisita, y bueno, los milímetros están correctos, bueno, es una plantilla normal, normal densita, densa, no es muy blanda, es densa, de unos 4 milímetros, más o menos, no tengo aquí el pie de rey, pero unos 4, ¿vale?, entre 4 y 5 milímetros, ¿vale?, plantilla normal, ¿vale?, y ya está, con la forma típica, bueno, es una plantilla normal, no vamos a decir nada, ¿cuánto pesa la plantilla?, vamos a verlo, porque a mí me gusta verlo, cuánto pesa las plantillas, o cuánto pesa las zapatillas sin plantilla, la plantilla es de 15 gramos, por eso es una zapatilla normal, es una plantilla normal, 16 gramos, no es muy, porque las que son buenas, aquello ya gorditas y tal, pesa unos 25 gramos ya, o sea que esto son, 16 gramos es una plantilla, que bueno, ya veremos lo que dura, pero normalita, no es especialmente hecha con ninguna especialización, vamos a decir, y el peso 332 sin plantilla, 331, ¿vale?, vale, vamos a intentar verlo, que no sé si lo voy a conseguir, ver la altura que tiene aquí, la altura que tiene aquí, voy a intentarlo, pero no sé si lo voy a conseguir, porque esto es complicado, tienes que hacer así, y que esto no estorbe, para intentar ver la altura, pero esto no, ya digo que no es sencillo, porque siempre hay algo que, que estorba, y no te deja hacer la medición, vamos a intentar, bueno, así, cuánto habría, a ver si aquí toco, no, no llego a tocar, no, 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 pero bueno, en teoría más o menos, en teoría 29 marcaría ahora, pero ya digo, no lo he conseguido hacer bien, en teoría tiene creo que 28 de atrás, en teoría es 28 de atrás, que es mucho, es muchísimo, 28 milímetros de grosor de suela detrás, es muchísimo, eh, y delante, sin plantilla estamos hablando, eh, y delante, como esto será menos, en principio, vamos a intentar cogerla, la zona más o menos, aquí, que sería la zona de metas, eh, más o menos, oficial, a ver, ahí presionando un poquito, eh, está la tela, pero bueno, bueno, marcaría 18, 19, vale, vamos a repetirlo, porque claro, esto depende, si mides aquí, no es lo mismo que si mides aquí, cambia totalmente, por eso, depende donde midas, pero bueno, yo creo, ya digo, oficialmente, sería los metas más o menos por aquí, sería la zona donde habría que medir, si, 18, 19, más o menos, vale, bueno, quizá, oficialmente creo que eran 28, y 24, 28 de aquí, y 24 aquí, pero claro, es que varía mucho, a lo mejor está metido aquí, cambia totalmente, vale, pues no hay mucho más que decir, eh, os voy a enseñar para que veáis la dureza, eh, de una, 1080 V10, de una New Balance 1080 V10, vale, espera, vamos a ver la flexibilidad, primero sonaban un poco, más o menos, bueno, bueno, son nuevas, tienen fuerza, esta, vale, la flexibilidad, está bien, eh, hostia, si, flexan bien, flexan por aquí, más o menos, no flexan en la punta, flexan por aquí, lo cual, bueno, está bien, no va a ser una zapatilla lenta, de que sea incómoda para correr con ella, seguro, porque, ya digo, por la manera que flexa y tal, que reparte bastante bien la curva, la curva se reparte bastante bien, no es solo la puntita, que diga, aquí no flex, solo flexa la punta, flexa bastante bien, me gustan, están bien, la parte de atrás, bueno, pues típico acolchado bueno, un buen acolchado, eh, para distancia, para que no te haga roce, nada, la plantilla está bien, es un grosor bueno, ni mucho ni poco, pero está bien, está bien, correcto, vale, qué más iba a decir, el, bueno, sí, no hay mucha estructura, pensaba que tenía más, eh, pensaba que era más duro de aquí, pero no, no hay mucho, mucha dureza aquí, vale, si os fijáis, una zapatilla más cómoda, no es, no es rígida atrás, vale, no hay súper estabilización ni nada, vale, y ya está, si, hombre, no tengo, así tengo el metro, sí, vamos a medir con el metro, vista así, bueno, sobresale un poquito, pero no mucho, no mucho, una 1080 sobresale más de aquí de los lados, ya la veréis ahora, os lo voy a enseñar la otra que tengo, vamos a ver lo que hace esto de, de anchura, más o menos hace 12, es un 45, tenerlo en cuenta, eh, que esto es un 45, y un número más pequeño podría hacer un poquito menos, vale, pero más o menos unos 12, vale, y de atrás, unos 10, eh, de atrás unos 10, más o menos, yo creo que se ve unos 10, eh, la zona de atrás, unos 10, es una zapatilla que no va a ser de volcarte, no te vas a volcar con ella, vale, el toque, el toque, bueno, sí, esto que asfalto, goma buena, la goma se ve muy buena, me gusta mucho el tipo de suela esta, no se ve resbaladiza ni nada, vale, bien, me gustan, eh, me gustan, ya la veremos cuando la pruebe en distancia, ya os diré sensaciones, eh, ya digo, yo lo que he visto en alguna review es que era, que daba sensación de dura, vale, vamos a poner esto aquí, para que ya me veáis a mí, no sea tan aburrido, vale, eh, algunas reviews he visto que decían que era un poco dura, digo, cómo va a ser dura, si esto es Fresh Foam, y esto es, eh, este grosor de milímetros, digo, este no puede ser duro, pero yo creo que, que va a ser dureza media, media, amortiguada, pero con sensación de un poquito reactiva, es la impresión que me da, eh, amortiguada, pero sensación de reactiva, vale, venga, os voy a enseñar como unas, las que tengo puestas, por ejemplo, para que veáis una 1080 V10, que sería la hermana mayor, esta sería la hermana mayor, esta sería, casi la hermana grande, vamos a decir, pero la gorda es esta, la 1080 V10, que ahora, pues bueno, sí que tendrán un, por ahí anda, esta debe ser de la generación de la 1080 V11, más o menos, eh, o sea, que esta casi es más antigua un año, que esta, en comparativamente, eh, eh, bueno, esto es un 45 también, también creo que era un 45, o un 44 y medio al menos, sí, un 44 y medio, no es un, 45 no es, un poquito más pequeña, pero bueno, ya veremos, lo vemos muy grandes, eh, ahí podéis ver un poco la impresión, de una y otra, como lo veis, vale, eh, lo que es el, el apoyo este lateral, quizá esta sobresale un poco más, hace más chof, eh, más, más cuna por el lado, eh, quizá aquí más o menos igual, pero en esta parte interna, veis que está, bastante esplanada, eh, se ve como sobresalir, eh, y en esta, es un poquito menos, eh, si os fijáis, sobresale un poquito menos, hace un poco menos de, eh, de, de aplanchamiento, esta, eh, para que nos hagamos una idea, esto va a flexar muchísimo, porque ya están muy dadas, ya están muy dadas, eh, la suela es similar, fijaros que la suela es un, un poco el estilo, eh, el estilo de suela es parecido, es un estilo, eh, están muy curras, eh, pero la sensación de blandura, cambia totalmente, porque esto es un, fresfoan X, y esto es un fresfoan en teoría normal, vale, a mí no me gusta el fresfoan X, después de probarlo con dos pares que he tenido de fresfoan X, estas y otras iguales, y no me gusta para correr, otra cosa es que las llevo para cómodas, pero para correr no me gusta, eh, porque son muy chof, son muy chof, muy chicle, vale, y está muy bien, muy cómodo para el que quiera ir cómodo y tal, pero si tú quieres darle un poquillo de velocidad, les cuesta arrancar, vale, entonces, fijaros que tú aquí metes dedos y esto se hunde totalmente, totalmente, tú metes los dedos y esto hunde, pero vamos, totalmente, mirad como desaparecen los dedos, ahí, y fijaros esto, si ahora yo hago así, estas tienen kilómetros, pero si yo me meto aquí fuerza, fijaros, cómo se mete para dentro, lo veis, si yo entro aquí, eh, esto, flexa todo esto, se chafa y entra, lo veis, hasta ahí bien, no, hasta ahí bien, mira, eh, esta sería, bueno, a mí este sistema no me gusta, me gusta más esta de las verdes, este sistema, lo veo muy moderno, pero no me convenció, vale, y, y en cambio, fijaros ahora, después de ver esta, que es súper blanda, porque es un fresh one x, te vas a estas, vamos a la parte interna, no, estaba enseñando en la parte interna, vamos a la parte interna de esta, que sería la equivalente, el mismo pie, vale, y, no entra, no hay manera de meter los dedos, eh, entra, pero, eh, mucho menos, y si yo, presiono para intentar, fijaros, para yo intentar, meter, eh, aquí los, el dedo, eh, si lo hago así, me hago polvo, eh, no puedo, con un dedo, me hago polvo, tengo que meter hasta el nudillo ahí, eh, y veis, no entra, no sube, no se chafa prácticamente, en cambio, yo cojo este, que es el fresh one x, el moderno, y, fijaros, que entra mucho más, vale, entonces, yo lo que no quería era esto, o sea, que a ver si he acertado, ya veremos, y ya os diremos, os diré, le haremos pruebas de, eso, asfalto, mistas, pista, y tal de montaña, y a ver qué tal, a ver qué tal sale la cosa, vale, yo diré, me han costado 72 euros, ya así a precio de oferta en Amazon, y eso, puestas en casa, con 10 días, no tienen opción prime, 10 días, y depende de la talla, pues os costará eso, entre 72, 79, 85, por ahí andan, ahora están de precio, vale, no quedan todos los números, pero lo que sí que veo claro, es que esto no es un fresh one, el mismo, es decir, que depende, le van a llamar fresh one, pero no es lo mismo, no son todos iguales, aunque te pone fresh one, no son iguales, depende del modelo, te van a poner una densidad, o una, sí, una densidad, u otra, eso hay que tenerlo en cuenta, vale, me gustan, pero hay que probarlas, cuando las pruebe, os digo cómo van, vale, venga, un saludo.